Eso no nos puede llevar a olvidarnos de lo que hay en Venezuela. Confío que Gustavo Petro pueda construir la tranquilidad en todos los colombianos. Álvaro Uribe Vélez. Las declaraciones del expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático coinciden con la decisión que tomó el sector opositor de realizar protestas el próximo lunes 27 de octubre. En medio de la intervención que hizo en el foro del Centro Democrático en Cucuta, Álvaro Uribe Vélez se refirió a Gustavo Petro y a su gestión como presidente de Colombia. Destacó que, a pesar de que existen polarizaciones respecto al que será el futuro del país bajo la administración del líder del pacto histórico, él confía que también el exalcalde de Bogotá pueda llevar a la nación a un buen destino. Unas personas están muy optimistas con el gobierno del presidente Petro y otro sector del país tiene temores y escepticismo. Inició diciendo el exalcalde antario. Yo particularmente confío que se puede ir llegando a un punto en el cual el presidente Petro vaya adelantando su tarea construyendo tranquilidad en todos los colombianos. Por eso vamos a seguir luchando, argumentadamente, respetuosamente, que por modificaciones a una reforma y a la otra. Hoy en las circunstancias de la vida, independientemente de lo que hubiera podido ser mis aciertos y desaciertos, mirando a los colombianos, a las nuevas generaciones les tengo que decir, nuestra tarea tiene que ser, no por un país dividido, entre los escépticos y temerosos y optimistas, sino por un país más tranquilo, optimista, trabajando. Destacó dentro del discurso que recitó ante cerca de 600 personas en las instalaciones del Hotel Tonchano. Las declaraciones de Álvaro Uribe coinciden con la decisión que tomó el sector opositor de realizar protestas el próximo lunes 26 de septiembre. Para la jornada, de acuerdo con lo que se expuso, se espera una gran marcha nacional, que tendrá como objetivo hacerle saber al presidente de la República que existe inconformidad por algunas de las propuestas que ha hecho sobre la mesa de debate de la mano de su gabinete. Será desde las 10 de la mañana que ciudadanos afines a estas manifestaciones inician la jornada de protestas, además de las que se tienen pactadas dentro del país. También se espera ciudadanos colombianos residentes en Miami, Nueva York y Orlando, en Estados Unidos, se unan. Asimismo, se espera la participación de colombianos en México. Los puntos de encuentro en las principales ciudades del país, según establecidos, serán la plaza de Eudes Caídos, CAM, calle 26 hacia la plaza de Bolívar y el parque nacional hacia la plaza de Bolívar. En Bogotá, en Barranquilla, se espera a la ciudad Danía, manifestante, en el monumento Yo de Arroyo, hasta el paseo de Bolívar, en el teatro Pablo Tobón, Uribe, hasta el parque de las luces, en Medellín, en el parque Panamericano, hasta la plaza Oleta Jairo Badena, en cada. En nombre de nuestro ejército, de la seguridad, la salud, el desarrollo económico-social y la fuerza económica, que nos ha caracterizado por nuestra pujanza, vamos a la Valle 6S. No nos dejemos quitar a Colombia, estamos a tiempo de enmendar el rumbo, comentó uno de los principales opositores del gobierno, Gustavo Petro, Enrique Gómez. Es de resaltar que una de las principales razones de la marcha, de la implementación de la reforma tributaria, que ha planteado el mandatario, la misma que plantea, recolectar 25 billones de pesos. Según comentan quienes están detrás de la organización de la marcha, hay un equipo de más de 5.000 personas gestionando que la protesta sea una realidad. Desde los simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro se ha dicho que se respeta en su totalidad el derecho a la protesta. La oposición al gobierno popular de Gustavo Petro está llamando a la calle 6S. Pueden tener la certeza de que su derecho a la protesta será respetado y protegido. El gobierno del cambio vela por los derechos de todos los colombianos. Eso no es diferencia de los anteriores gobiernos, comentó Máfrica Arrascán. A la calle 26S debería seguir la marcha del estatus 6, aunque parcial, porque en muchos de esos estatos pagaremos con gusto los impuestos que necesita el gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo si se hunde el país, se unen mis empresas, comentó por su parte Gustavo Oliva. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.